Yo soy Sebastián y toco el bajo. Yo soy Julián, soy guitarra, voz y uno de los propositores de Victoria Mil. Tiene ya más de 10 años, creo que ya van a ser 15 años de carrera, de estar haciendo música, formaron parte de una generación que surgió en toda Latinoamérica, Liberoamérica, un boom noventero de música, del cual pocas bandas todavía existen hoy. Creo que en el mundo la tendencia es que las bandas no duren más de 5 años y desaparecen. ¿Qué es lo que ha hecho que ustedes ya hayan durado todo este tiempo? ¿Por qué la cuestión? Que si es algo ya extraordinario, hoy que una banda dura más de 10 años. Queremos ser como el Rolling Stone, queremos durar 40 años, 50. No, nosotros, la música, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Lo más importante, sí. De hecho, nuestro último disco, que yo personalmente considero que es el mejor, lo grabamos en las mejores condiciones, en los mejores estudios de Buenos Aires, con Tom Rickstone, productor inglés, masterizado por Dennis Blackham, capo absoluto en mastering, y bueno, es una historia bastante atípica la nuestra. ¿Y cómo han visto el asalto a México, de venir ya después de 7 discos y empezar a buscarse un espacio en México como lo han hecho otras bandas argentinas? Como en su momento babasónico, que vino hace también como 10 años, o sea, a empezar a tocar en lugares chiquitos y hoy ya se le abren los espacios más grandes, ¿no? ¿Ustedes cómo han visto y cómo van a trabajar el asalto aquí a México? Nosotros deberíamos haber venido antes, cuando invitamos al disco Estoy Bien, 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 que sonó acá y... Bueno, yo diría que asumimos que han sido cosas sin responsabilidades nuestras, pero somos una banda que siempre estuvimos concentrados en tocar, y fuimos aprendiendo de a poco cada vez más de lo que es llevar una carrera formal, y bueno, de hecho muchos comentarios que recibíamos así via mail nos decían, las otras dos veces no pude ir a verlos, que no habíamos estado, nunca habíamos venido. Nunca habíamos venido. Nunca habíamos venido. Pero... Bueno, a partir de Estoy Bien, 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 es que entra Sebastián en el bajo y que tenemos esta formación actual, que considero que es la más fuerte y con la cual hicimos los discos Estoy Bien, Bien, Estoy Bien, Bien, que es de 2005, están despedidos, que es 2007, y 2000, y este muy lejos. ¿Cómo fue la experiencia tocada en el Vive Latino y cómo armaron este último material? Bien, la experiencia del Vive fue satisfactoria, fue divertido, por más que como estuve comentando en otras notas, nosotros tocamos en todos los festivales en Buenos Aires, que son como el equivalente al Vive Latino acá, y los festivales tienen eso, una gran diversidad de artistas y la interesante es llegar y verlos, pero creo que el mejor modo de ver a Victoria es que nos encuentren por ahí en algún lugar, en algunos shows, de los que vamos a hacer solos o con alguna banda mexicana, o como un show que dimos otro día abriendo para The Dears, que es en donde podés ver todas las facetas de la banda. Los festivales son algo más rápido, pero son más mega, ¿no? Más grande todo. Y nos gusta más la idea del rock original, ¿no? Más cerca de la gente, cara a cara. Para la gente que no conoce a Victoria, ¿qué le puede esperar? O sea, ¿en qué palabras definirán ustedes el sonido de su banda? Creo que somos una banda... Creo que somos una banda moderna por el modo que tenemos de hacer las cosas, o sea, porque tenemos... Somos permeables a distintos tipos de influencias, pero... Nada, estamos en la beta del auténtico espíritu del rock and roll, el sonido, el carisma... Creo que un poco estamos en eso. Entonces, me parece que... Es probable que la gente se encuentre con algo que ya... Es pop, es rock, es psicodélico, es... Es electrónico, pero es rock. Creo que eso es un poco lo que transmitimos. Y creo que somos una banda que... Es muy lindo. Que nada, que después de varias escuchas del disco, vas entrando. Vas entrando en distintas zonas. Puedes ser zonas internas o zonas externas. Para recibir la música. Y las letras. De los tracks que grababan en el disco, ¿cuál es su preferido? ¿Y el mío? ¿Se llama Otra Forma? ¿Es mi tema favorito? A mí me gusta Otra Forma también. Me gusta un track que se llama The Yellow. Me gusta mucho todo el disco. Estoy muy contento con el resultado del disco. Me gusta mucho. Pero bueno, o sea, son... Varía también mi... Como músico arriba del escenario, tanto como cuando estoy abajo escuchando música, tengo distintas sensaciones de cuando vamos a hacer un show en vivo, en qué circunstancias es, qué tema, qué clímax, con lo que es escuchar. Me parece que somos una banda que tiene esas dos facetas bien marcadas y son bien disfrutables las dos. Podemos ser una banda cruda, en vivo, y divertida y excitante, y podemos ser una banda muy sofisticada en el disco. Como músico, como músico les recomendaría a Arthur Russell, que es un artista que murió en el año 92 de Sida, y es un músico que editó un disco o dos en vida, y tiene muchas facetas distintas. Es de un músico avant-garde que toca el cello y canta, que puede estar cercano a algo, tipo Laurie Anderson, y fue precursor de la música house y la música disco, y cuando hizo pop, hizo un pop moderno, les recomiendo eso, van a escuchar los discos de Arthur Russell y parece que los hubiera hecho ayer. Y son varias cosas. Y cinco canciones... ¿Alguna de Peele? ¿Alguna de Peele? ¿Alguna de Peele? The Peele, The Public Image Limited. ¿Alguna de Rolling Stones? No, viste que coincidimos, alguna de Sopa de Cabeza de Cabra de ese disco. Si, pero apliquemoslo a algo mas universal, It's Only Rock and Roll, no se por ejemplo, no creo que sea la mejor canción de los Stones, pero si creo que es un gran mensaje, algo de Jamaica que nos gusta mucho, Lee Perry, algo de Lee Scratch, puede ser This City Is Too Hot, me gusta ese tema, son artistas muy grandes, escuchan una canción y después descubren toda su discografía, entonces dijimos Lee Perry, Rolling Stones y Peele, nos faltan dos, Jill's Guy de John Lennon, y una mas, y la ultima, que podría ser, If, les podemos recomendar algo que tenga que ver con la música alemana, a nosotros nos gusta mucho con el crowd rock, yo les diría que descubran algo que va entre Noi y Kami, una canción no alcanza, pero son bandas muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo, y me encanta porque siempre me recomiendo cosas interesantes, todas las buenas que me ha tocado. Muchas gracias. 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 Gracias.